¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, vamos a jugar a Fórmula 1 2015, estamos en mi modo trayectoria, estamos en la segunda temporada y vamos a jugar el Gran Premio de España. Llevamos 4 carreras en esta temporada y hemos conseguido 4 victorias, 3 poles, 4 victorias, estamos arrasando con Kimi Rikoni en nivel difícil, recordad que estamos ya en nivel difícil y estamos arrasando. En esta carrera quiero ponerlo más difícil, quiero ponerlo en experto, quiero ponerlo en experto y eso va a ser ya un desafío extremo. No sé cómo me va a ir, pero vamos a intentarlo. En experto, en el Gran Premio de España, un salto aún más de dificultad y esperemos que nos vaya bien, a ver si somos competitivos o no, si los dejamos aquí o vamos a nivel difícil. Vamos a ver, desde luego va a ser un reto para mí impresionante. Buen tiempo en España. Despejado, vamos a ir directamente a Vuelta Rápida. A ver qué tal nos va en los entrenamientos, vamos a hacer una vuelta con el Ferrari que nos sirva un poco de orientación por donde estamos en los tiempos. Vamos, vamos. Circuito complicado, fijaros qué curvas, qué desniveles. Y esta es la entrada meta donde empezamos la vuelta de RS a tope y vamos a ver qué tiempo marcamos con respecto a los demás. A ver si nos colamos con Hamilton, sí, lo voy a tener detrás, no me va a hacer mucha gracia. Vamos, vamos. Pisamos el freno y el DRS se quita, como todos sabéis. Esperemos que no llueva porque si ya mezclamos el nivel experto con la lluvia puede ser aquello muy, muy, muy complicado. Vamos, vamos, que estamos en España. Y aquí hay que darlo todo como siempre, pero en España es mi casa, vamos. Vamos, vamos. Vamos a por ahí, a por ahí adelante si podemos. Este circuito es muy bonito cuando lo trazas muy bien. Me fijaron la de curva. Uy, uy, este cartel suele ser muy peligroso para mí. Tengo tendencia a pasar cerquita. Pues se va un poco todavía, no sé por qué. Vamos. Estas curvas son complicadas. Quiero entrada meta, espectacular. Vamos, vamos. Vamos. A tope. Vamos a retirarnos ya de la sesión. No quiero dar más vueltas para no cansaros, aunque lo ideal. Sexto mejor tiempo. Fijaros que estoy a un segundo con dos en los entrenamientos, ¿eh? Ojo que... Que estoy a un segundo. Necesito mejorar mucho más la vuelta de pole para poder conseguirla. Fijaros que el nivel experto ya hemos pasado de yo llevarle al segundo uno con dos a que me lo lleve él. El primero. O sea, es un salto grande. Son tres segundos por... Son casi dos segundos de diferencia. Es complicado. Dos o tres segundos de mejora de la máquina. ¿Cómo está preparado en Montmeló para que dé comienzo la sesión de clasificación del Gran Premio de España? Vamos al Gran Premio de España. Vamos a darlo todo. Una vuelta clasificatoria. El tiempo despejado. Hace mucha calor. Vamos allá con neumático blando. Y bueno, vamos allá. Vamos a hacer lo que podamos. No va a ser fácil. Pero bueno, vamos a intentar marcar lo mejor que podamos. Vamos a hacer nuestra primera carrera en experto. Y tenemos que ir adaptándonos. Pero sobre todo tenemos que darlo todo. Que no se diga. Eso es. A tope. Curva a tope. Venga, vamos, vamos. Kimi. Si el coche te acompaña, Kimi. Eso es. Vamos, vamos. Eso me ha gustado. Eso también. Menuda vuelta llevo. Vamos, vamos. Podemos mantenerla hasta el final. Eso es. Evitamos el cartel de res a tope. Venga, ahora vienen las curvas complicadas. Curva lenta. Y ahora dos curvas lentas. Muy complicadas. Vamos, vamos. Eso es. Kimi muy bien. Eso me ha gustado. Va muy bien, bien, bien. Perfecto. Y ahora topa esta meta. Vamos. Vamos a apurar un poco ahí. Eso es. Vamos. TRS a tope. Y nuestra clasificación ha terminado. Vamos a ver qué tiempo hemos hecho. La verdad que... Fijaros que Ferrari, qué espectacular. Está contento Kimi. Está contento Kimi porque ha conseguido la pole. Fijaros que he hecho pole en experto, ¿eh? Ojo. Que he hecho pole en experto. Y le he sacado medio segundo a Hamilton en experto. Es cierto que he hecho una vuelta espectacular. He hecho una vuelta que me ha encantado. Y todas las curvas las he hecho casi al máximo. Y he conseguido la pole por medio segundo, ¿eh? En carrera esto va a ser diferente. No voy a poder dar esa vuelta siempre. Por lo tanto, lo voy a pasar muy mal. Porque en el nivel anterior le conseguía la pole un segundito, dos. Y eso es el margen del error. Ahora no tengo margen de error. La carrera va a ser muy, muy dura. Pero conseguir pole en experto... Madre mía, qué mejora. Bueno, 17 vueltas. Esto va a ser duro, duro, ¿eh? 17 vueltas al máximo nivel... Al nivel experto, ¿eh? Bueno, vamos allá. Salimos. Dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, vamos. Hamilton me tiene que estar adelantando. Y un roger también. A ver si podemos apurar algo la frenada. Y me he colado. Sí, sí, sí. Me he colado. Y vamos a intentar tirar todo lo que podamos ahora con los neumáticos fríos. A ver si podemos hacer una buena vuelta. Y evitar DRS y ataques de estos Mercedes. Voy a hacerlo de siempre. Tirar al máximo así puedo alejarme. Pero el nivel experto no va a ser tan sencillo, supongo. No seguro, vaya. Esto en nivel fácil era muy fácil de decir. En nivel medio era... Pero ya en nivel experto. Es decir, me voy a tirar para alejarme. No es fácil de hacer. Eso me ha gustado. Menuda curva esa. Cuando la haces bien es una pasada. Bueno, espero que estéis disfrutando la carrera. Y este gran premio en nivel experto. Estoy dándolo todo. Vale, disfrutemos. Una carrera de alto nivel. Vamos, vamos. Eso es. Bien, bien. Vamos, vamos. Vamos ahora. Recta de meta. Y lo tenemos un poco ahí a distancia. Pero eso está muy cerca. Fijaros, todavía está en menos de un segundo. Está en ventana de boxe. Tengo que aumentar más la diferencia si puedo. Y aquí se trata de tirar, tirar, tirar. A tope, todo lo que podamos. Vamos a intentar en boxes aumentar un poco más la diferencia. Por lo menos no perderla. Pero todavía queda mucho para boxes. Son 17 vueltas. Se me ha acercado en este tramo. Fijaros. Lo voy a pasar mal. Este nivel es mucho más exigente. Fijaros, Hamilton. Está pegado a rueda mía. Está pegado a rueda mía. Me ha molestado para saltarme la curva. Es que estoy ahí nervioso porque tengo a Hamilton pegado, pegado. Bueno, esto es la primera carrera en experto y hay que hacer lo que se pueda. No puedo plantearse ganar la primera. Vamos, vamos. Ahora sí que lo voy a pasar mal. Hamilton me va a atacar. Hamilton es más rápido que yo. Por vuelta. Podría necesitar aguantar todo lo que pueda. Pero bueno, esto es la pelea. Hay que intentar mejorar. A ver si al salir de boxes, con normáticos fríos, puedo alejarlo un poco y luego mantener el ritmo. Esto es pelear toda la carrera. Tengo que mantener un poco la calma. Es más fácil cuando estoy a... Lo que hace falta es un cañón. Lo dicho, prácticamente hace mis mismos tiempos y estamos todos ahí en un puño. Vamos a dar a la entrada meta. Este que sea el navío, esta curva es muy importante. Si lo hacemos mal, no. Ahí hemos conseguido una pequeña diferencia que nos va a hacer aguantar esta curva seguramente. Claro, cómo viene Hamilton. Con el DRS me puede recortar. ¡Adiós! Pero qué hace ese tío, tío. Hay que repetir. Fijaros qué golpe me ha pegado por detrás. Vamos a seguir. Hamilton, ¿eh? Vamos. Un error mío lo... Sabéis que yo no hago flashback, pero solamente cuando un golpe de otro me saca de carrera. Tiendo que vaya rápido, pero... Me adelanto correctamente. Otra vez. Pero bueno, este tío... ¿Qué le pasa, tío? Me está toda la carrera así, pues... No veo. Es que me tocan las curvas y me hace de trompear. Claro, no solamente me adelanta. A mí me da igual que me adelante, pero por lo menos que... Que no me haga todo el trencito por detrás, fijaros. Supongo que irán todos un pelín más rápido que yo. Y eso hace que estén pegados, pegados. Eso es. Que no me hago las curvas bien, tío. Y no consigo... Separármelos, ¿eh? Madre mía, qué carrera. Venga, pásame ya, si quieres, pásame. No tengo que ganar, vaya, hombre. Fijaros cómo se va. Va a ser muy, muy complicado ganar esta carrera. Pero bueno, he dejado que va adelante porque... Si va más rápido que yo... Bueno, van todos más rápido que yo. Aquí por detrás mía. Fijaros, esos tres primeros... Van mucho más rápido. Pero bueno, vamos a intentar marcar el ritmo. Vamos a intentar aguantar lo que podamos. Vamos ahí, vamos a ver si podemos hacer que no se vaya demasiado. Eso es, vamos a intentar ahí, a ver si podemos llegar a boxes y mantener la distancia. Vamos ahí, vamos a intentar... Madre mía, Robert, también me va a atacar. Aquí en recta va mucho mejor que yo, no sé por qué. ¿El DRS o...? Vete, el hombre, no me pegues. Vamos, vamos, ahí. La carrera está bonita, complicada. No estoy acostumbrado a esto. Estoy acostumbrado a dominarlas. No hay que pelear. Vamos, vamos. Realmente mi rival para el Gran Premio es TRS. Es Roswell. Ahí he dado un recadito. A ver si puedo poner de raza ahora y acercarme. Vamos a acercarnos a Roswell. Ahora me voy a meter en boxes. Menudo choque. La verdad que me van a malestar. Vamos, lo que no está escrito aquí. Pero bueno, yo voy a pelear en la carrera. Vamos. Una carrera muy accidentada. La verdad que me he pesado. Y de frenada es que, claro, no estoy acostumbrado a adelantar tanto. Estoy acostumbrado a dominar más las carreras desde el inicio. Y me he tirado ahí como un loco y me han amonestado. La verdad que demasiado bien he quedado en la pista después del choque. Se me ha ido ahí un poco Roswell. Ahora tengo que entrar en boxes. A ver si el cambio es rápido y me viene bien. Y cuando salga de boxes puedo marcar un ritmo bueno. Luba la he hecho fatal. Luba la hará que botas. Se me pegue con la napa. Venga, chicos. Vamos, vamos a hacer un buen cambio. Vamos a darlo ahí. A ver si podemos... A ver si pudiéramos... Llanar alguna posición. Con Roswell. Acercarnos mucho a Roswell. A ver si podemos. Chicos, ya. 2.4. Vamos a ver. Vamos ahora a darlo todo. La siguiente vuelta. Gran premio de España. En nivel experto. Recordad. Muy complicado ya. Neumáticos fríos. Que se nota bastante. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Hay que dar una buena vuelta para cuando salgan los demás. Ahora vamos séptimos. Pero eso no es real. Es actuar, pero no es la... Ahí tenemos un grupo de cuatro. Vamos a intentar acercarnos. Casi, si me he salido. Vaya fastidio. Pero los neumáticos aún no agarran nada, ¿eh? Y yo voy a tope y se nota. Me meto unos volantazos en el coche. Venga, vamos. Vamos ahí a tope. Vamos ahí a tope. Pasamos por meta. A ver quién hay en boxes. Ya parece que al fondo sale uno. Se va ahí delante mía. Bueno, bota segundo. Vamos a ver si podemos adelantarlo. Tenemos neumáticos frescos. Eso, eh. Que venuda pasada. Le hemos pegado a botas. Que sale con neumáticos fríos. Y yo los tengo ahí calentitos. Vamos ahora. Hamilton está a Año Bluz. Pero bueno, mi batalla es con Rosberg. En el campeonato. Y para mí sería un fantástico resultado. Esto no ha terminado aún. Queda. Vamos a darlo todo. Queda mucha carrera. Y me da a mí que esto no va a quedar así. Vamos a darlo todo. Así podemos acercarnos un poco a Hamilton. Que ganemos algo de emoción. El tío tira que no veas. Eso, eh. Vamos a tope. Vamos allá. Vamos a tope. Tiempo 6 segundos y medio. Me lleva Hamilton el tío. Vamos a ver si podemos acercarnos un poco. No va a ser nada fácil. Ha bajado un poco. Espero que va. Está muy lejos. Me hace falta un milagro. Tendría que tirar estas 7 vueltas. Como un amo. A tope. Que él no hiciera nada del otro mundo. Va a ser muy difícil. Pero bueno. Vamos a marcar lo mejor que podamos. Vamos a intentar tirar. Sobre todo para mantener la posición. Que no es nada mala. Es un nivel experto. Recordad. Recordad. Ahí vamos a tope. La línea de meta. Vamos a ver. La vuelta número 11. Vamos a afrontar ahora. Se escapa, Hamilton. Hamilton se escapa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estamos en nivel experto. Primera carrera en nivel experto. Y Hamilton se escapa. Bueno. Vamos a pensar positivamente. Siempre se escapaba en fácil. Se escapaba en medio. Y al final lo cogí. A ver si. Si puede ser. Que es mucho más rápido Hamilton. Perfecto. Cuando me den dos o tres vueltas. Voy a poner la gasolina a tope. Vamos. 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 Va a ser complicado quedar así. Fijaros que aprismo tengo que mantener. Nivel experto ya no te da respiro. Recuerda que hice pole. Por lo tanto de una vuelta soy más rápido. Pero claro. El ritmo constante de la máquina. Es muy castigador. Porque uno es humano y se puede equivocar. La máquina mantiene un alto ritmo todas las vueltas. Vamos, vamos. Seis segundos y medio. Ah. He bajado medio segundo. Ahora es que soy más rápido que Rosberg. Y que Hamilton. Pero claro. Vamos a 50% de combustible. 50% de combustible. Voy a poner la gasolina enriquecida ya. Que hay que darlo todo. Ahora que tengo los neumáticos medio, medio, medio. Cuando lo obtenga gastado no podría hacer nada. Hay que mantener la distancia con Rosberg. Que seguro que me atacará al final. Ahí he apurado a tope. Recordad que tengo amonestaciones. Cártel de RS fuera. Ese cartel me gusta a mí. ¿Este quién es? Doblado o algo. Un esposo con problemas. Ese coche me ha podido frenar. Vamos, vamos. Seis segundos. Hamilton. Se ha acercado Rosberg. Vamos, vamos. 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 parece que hemos bajado del 40% de combustible 40% de combustible vamos allá ya el cartelito no está lo he quitado yo ahí el fondo parece que está Hampton o el dólar le estoy bajando el tiempo a Hampton una pena que en boxe se me fuera tanto el cambio de boxe le favoreció pero bueno, es mi primera carrera en experto es una mala curva hay que tener cuidado vamos a afrontar la vuelta 14 claro, hay dos fallos que tengo y la máquina se escapa vamos, vamos vamos ahí esto ya en nivel experto recordad los somáticos y los frenos se están violentando demasiado no seas tan agresivo en las cordas empiezan a haber musos dominados ahí detrás tengo a Rosberg que ya empieza a acercarse claro como Hamilton y Rosberg empiezan a meter caña ahora cuando queda poco es cuando hay que tener más cuidado con ellos y cuando yo tengo los neumáticos más degastados ya tengo a Rosberg ahí fijaros como Rosberg me ha atacado voy a tener que pelearme con él dos huertas dos huertas dos huertas y lo tengo que me va a atacar seguro Ahí lo veis Como me ataca Me ha chocado ¿Yo? Dice que yo he provocado una siguiente Una batalla Vamos a ver al final Que pasa con Vamos a ver al final Que pasa con esto Las amonestaciones Puede que pierda alguna posición Pero bueno Ha sido una carrera muy exigente En experto Fijaros el trabajo que me cuesta Hamilton está volando No sé que le ha pasado ahí A Roswell La verdad que No pensaba que hubiera sido para tanto Pero bueno Lo que le he repetido Estoy despistando Vamos a afrontar la última vuelta Vamos a afrontar la última vuelta Hay que intentar Fijaros Hamilton Que distancia me lleva Es bestial Este nivel Es mucho nivel A una vuelta A una vuelta soy mucho más rápido O soy bastante Soy más rápido Que Hamilton Pero en carrera Esa regularidad No la tengo como él Es mucho más regular que yo Y eso es lo que provoca Que vuelta a vuelta Me vaya sacando Diferencia Ya ha ganado Hamilton Fijaros Que turno me ha dado Vamos, vamos, vamos Bandera, cuadros Y meta Hemos conseguido Una buena carrera A nivel experto Hamilton primero Y Raikkonen Segundo Segundo puesto En experto Increíble La verdad que no me hubiera imaginado No me hubiera imaginado nunca Ser el segundo En experto Así Ha sido increíble Además hemos aumentado La diferencia Con Con Roswell Seguro que se han quedado Fantástico La verdad que Increíble Fin de semana Con Pole Y segundo puesto Que está muy Muy bien Para ser En nivel Experto Creo que voy a repetir En nivel Experto Porque Me ha gustado La competitividad Aunque Hamilton Ha estado en otro mundo Fijaros como ahí En la salida Tengo todo El pelotón Entre mía Ahí es donde tengo De intentar Es complicado Es complicado Marcar buenos tiempos Con los neumáticos fríos He visto a Hamilton Muy superior A ver que ocurre Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ha sido espectacular Mi primera carrera En experto Y hemos quedado segundo Fantástico Seguimos ahí En el mundial Liderándolo Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la siguiente carrera Vale Hasta ahora Chao